Hola, yo soy Iván, hoy es domingo 12 de marzo, 2 y 38 de la tarde, vengo de hacer compras, pero les grabé tempranito que hubo un juego cerca de casa, así que les voy a dejar esos clips ahora. Ay, Virgen. Un juego, tempranito, la mañana y señor. Un juego, tempranito, la mañana y señor. El esposo de mi hija llamó. No, si nosotros tratamos de acá, pero no llega. Sí, mamita, sí, cuídate. 25 minutos después de llegar los bomberos ahora. Se muere cualquiera. Pero mira, ya por lo menos, eso me dio un susto. Mami tiene la copa aquí tendida, yo pasando. Pasando que haya encuestas aquí. Ya quemó todo eso para acá, tenemos susto por el poste de la luz. Y bueno, que ya llegaron. Y ayer, más parada que quita aquí también. Hagan muchos juegos así últimamente porque no está lloviendo. Mira, yo pensé que me quedaba de la ciudad. Mira, no está lloviendo. Mira, no está, ya están. Y ayer, ya están. Mira, ya está. Ya. y 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 salen muy buenas tengo piezas de paparazzi de años y están súper bien y económicas 5 dólares cada piecita miren cómo es que quedan estas pantallitas pues tú te lo pones así y con el chichito de la oreja la pones así ahí está miren la está por este ladito y este se vende lo más bonito algo diferente y no molesta tiene como una cosita y blanca que hace que no te moleste como un plastiquito son unas pantallas como bien distintas están muy chulas yo no tengo más que un boquetito normal porque las que tienen algunos boquetitos pueden usar pantallitas así pero yo solamente tengo uno así que es una buena opción para algo diferente y cinco pesitos así que está súper bien mi amiguita jan y vicente en facebook para que vean sus live de paparazzi hola hoy es jueves 16 de marzo 2023 ya estoy en el trabajo son las 6 y 50 así que más tardecito en la tarde cuando salga los saludo nada los veo ahorita bueno ya son las dos y media voy para casa y pero primero tengo que ir para el supermercado a comprar unas cositas que nos hacen falta así que nada los saludo ahorita a mí ahora se apuntó como que se llama eso es lo de mmm y le llegó hoy su primer over the council su primera compra de otc enseñar ahí a ver eso es cada tres meses pero lo que pueden pedir 100 dólares el alcohol jabones pelito agua oxigenada vitaminas vitamina b3 es para mí esta yo tomo para los torores y la alergia para mi la alergia para mi la alergia para que un paqueto no se vea la alergia vitamina b2 es para ti es para mi esta para mi esta para mi esta yo tomo para los torores y esta de dormir hidrópate ácido reducente y albín migrén ahí faltan dos albín migrén que se la di ahí dan y uno cepillo de dientes y mira, una amiga le regaló de cumpleaños el de la pulvo, que se llama Angélica está sin abrir, tengo que abrirlo para secarlo, a ver de olor lápices que son mis favoritos que vos no me regaló lápiz me encanta, me encontré fui allá a la farmacia y no había calculadora tengo que buscar mira, lo que me compré y la me dejé algo ah, mira, para que los otros días le enseñamos que le llevo la iPad ya tiene tremendo todo esto me voy a llevar, mira lo que dejé aquí el chiquito no me dejaron el chiquito no me dejaron no, pero mira, todo, mira no, mira a ver en los meses pasan rápido sí ahí está thank you pero voy a dejar mi video hasta aquí si les gustó me regalan dedito arriba se suscriben, comparten, comenten y nos vemos en el próximo video bye, bendiciones